Hola que tal amigos, vamos a ver la información alrededor de todo este mundo de las momias actual está la momia de Don Remy, ahorita la vamos a ver, está el misterio de las 22 momias desaparecidas y también está el misterio de que ya resolvió el hijo del santo, supuestamente no sé si realmente sea verdad, pero dicen que el hijo del santo sabe donde están las momias de Guanajuato eso suena muy caricaturesco, tal como eran las películas de el santo pero vamos a ver la información después de ver a la pareja asustada por las momias que yo no sé la verdad porque se asustan por las momias, más bien que se asustan por los precios que cobran por ver a las momias adultos y hasta niños les cobran 50 pesos, solo a la gente mayor les cobran 25 a la gente de la localidad de Guanajuato les cobran 19 pesos y por el uso de cámara fotográfica, o sea la entrada más la cámara ya vienen siendo, si vas a tomar fotos, 80 pesos y pues como quieras, si es una persona de tercera edad ya le vienen cobrando 55 pesos por llevar cámara y a una persona de la localidad 19 más 30 pues ya son 50 o sea que a lo mínimo te cobran 50 por ver las momias de Guanajuato o sea que si de tarea te dejan en la escuela o en la universidad o de donde sea o tú estás haciendo una investigación pues ya tienes que pagar 50 pesos y todas las personas que van contigo, o sea si tienes una investigación pues ya tienes que pagar y pues esto es lo malo ¿no? que se está lucrando con un patrimonio cultural es demasiado dañino pues para la misma cultura porque se convierte en negocio no sé a dónde vaya a parar ese dinero quizás a los recursos del estado de Guanajuato o quizás a la federación pero definitivamente quizás algún día la 4T les llegue a las momias de Guanajuato y no cobren por verlas y además pues para qué exhibirlas o sea en realidad como si fuera no sé como para presumir ¿no? que miren esta persona bien conservada más bien que explique ¿no? la historia de por qué se conservaron estas momias por qué se conservan también, por qué, qué proceso tuvieron a la ciencia a primera vista parece que simplemente quedaron ahí ¿no? y pues se quedaron como en esa pose con esa expresión y realmente viene siendo también un misterio que es digno de investigarse y exponerse en un video ¿por qué no verdad? vamos haciendo esa investigación dicen que hay maldiciones por ejemplo si profanas tumbas de momias o si te robas una momia se han robado, vi el caso de que se robaron una cabeza de una momia también algunas monjas que tenían 400 años de antigüedad se les robaron parte de su cuerpo y también pues qué ganas de profanar ¿no? qué ganas de exponerse ¿no? porque en realidad pues sus espíritus de las momias van a buscar a aquel que sea culpable de la profanación ¿no? pero el caso es que don Remigio fue la primera momia según dicen a sus 24 años contrajo nopsias con la guanajuatense María Dolores Madariaga Enciso y pues ellos se casaron y pues quizás no sé por qué el señor quedó de momia pero por ahí debe estar la esposa ¿no? igual de alguna manera aunque se ve solito en las fotos don Remigio pues ahí lo tienen y pues ojalá que en algún momento se explique ¿no? cómo es esto de las momias, el business ¿no? porque algo pasó que hizo que se desaparecieran esas 22 momias que aquí está por cierto la nota de que el hijo del santo sabe dónde están esas 22 momias claro, claro no está ¿eh? porque dice que está como con unos científicos que se quedó por ahí y pues si reportan que desaparecieron como es que estaban con los científicos y no se reportó o sea los científicos no reportaron se supone que tiene que haber un procedimiento ¿no? quizás fue un chiste que hizo el hijo del santo total que no está claro nada ¿no? o tal vez fue algo para promocionarse el santo ¿no? ese rumor que se soltó pero no tiene por qué tener acuerdos con instituciones serias ¿no? como la institución que resguarda a las momias de Guanajuato ¿no? no lo creo ¿no? pero bueno el caso es que en algún momento el papá del hijo del santo es decir el santo original hizo películas de el santo contra las momias y pues ese es el chiste jajaja ¿no? que el hijo del santo ahora dice que él sabe dónde están las momias que por cierto dicen que el hijo del santo realmente no es el hijo del santo es algo muy curioso pero bueno ese es otro tema y las momias de Guanajuato si ahora resulta que pues si es un negocio también que se las roban y parte de sus cosas ¿no? sus cosas y también sus por eso en la arqueología esas situaciones existen ¿no? que ya llegan y encuentran que que se llevaron o los cuerpos o las posesiones de los cuerpos y es demasiado fuerte ¿no? realmente se pierde historia se pierden pedazos de historia todas esas piezas de arqueología que deberían estar ahí para poder saber más del pasado ¿no? saber más culturalmente y también por la dignidad de los cuerpos ¿no? de las personas que alguna vez fueron personas y que ahora son momias por alguna razón se quedaron conservadas y pues algunas pues deberían estar con ropa ¿no? como en esta imagen vemos que hay dos que bueno una que no tiene ropa otra más o menos no tiene pantalones pero la otra si tiene ropa el vestido y pues el señor que está más cerca pues si tiene incluso tiene una casi completa su cara es impresionante yo creo que esto es lo que quieren que vea la gente ¿no? es lo impresionante que puede ser el que un cuerpo se haya conservado así de esta manera quien sabe por qué pero el caso es que según eso las 22 momias de Guanajuato ya aparecieron es muy raro que el hijo del santo haya dicho la noticia por Twitter es bastante raro no le creo digo allá en Guanajuato hay mucho huachicol y debe de haber este también tráfico de momias al igual que de otras cosas valiosas ¿no? como minerales debe haber mucha minería ¿no? y cosas así y pues la arqueología es así mucha gente piensa que las momias también son un artículo valioso cuando deberían ser de respeto y pues ya no hay ni respeto por la gente así que pues bueno eso es los vestigios de una persona se vuelven valiosos para un circo para ahora sí que gente que paga por ello hay gente que paga por lo que sea por una momia por los objetos de la momia y sí hay mucho mucho de eso mucho mercado negro de ya sea de animales que están en peligro de extinción de objetos y pues ya hace rato ¿no? que había sucedido ello que lo habían dejado esos cuerpos esas momias y el misterio se quedó allí porque habían desaparecido debe de haber un registro según eso se lo dejaron a unos científicos según dicen pues debe haber un registro de cuándo y cómo se los dejaron igual dicen que no estaban en buenas condiciones la conservación y todo eso quizás se deterioraron demasiado y pues alguien las desapareció ¿no? para no no ir con la no tener la responsabilidad ¿no? así que eso es lo que pudo haber pasado definitivamente que hayan desaparecido así como por arte de magia no realmente que alguien se las haya llevado es lo más posible o que alguien las haya enterrado para que eso sí hay mucha gente también religiosa fanática y pudo haber encontrado la oportunidad para colocarlas en pues en santa sepultura ¿no? que hayan tenido un destino más cristiano en vez de que hayan estado pues siendo exhibidas que que de verdad es que es como de verdad o sea les explicaba yo al inicio del video ¿cómo es que puede haber alguien que decida exhibir a las momias de Guanajuato o como una atracción turística en vez de darles un destino más digno ¿no? ya basta ¿no? pero sí si se trata de investigar científicamente si se conservaron también que es un misterio pues bueno estudien eso pero en privado ¿no? si van a privatizar tampoco no se vale ¿no? pues se privatizó de manera que pues algunas se las llevan y las exhiben en circos pues pero bueno conclusión es esa misma no que no haya show ¿no? de este tipo de temas no que no se explote así amarillista amarillistamente este tipo de temas ¿no? la verdad una cosa es que existan y otra cosa es que las exhiban como si fueran objetos fueron personas y pues tan siquiera que les respeten su pudor o su dignidad ¿no? digo tienen descendientes y eso ¿no? si es que andan por ahí pues deberían tener poder defenderles bueno eso es todo amigos por favor suscríbanse compartan el video hasta la próxima tengan un excelente sábado un saludo un saludo un saludo un saludo